La Biblioteca Nacional celebra el 450 aniversario del nacimiento de Luis de Góngora con esta exposición en la que se analiza la influencia de su obra y que revela algunos aspectos de la vida del poeta. Para ello se han reunido dos centenares de piezas, entre cuadros, manuscritos, dibujos, cartas o partituras musicales que permiten redescubrir la vigencia de su trabajo en nuestro tiempo. Las obras han sido cedidas por el Museo del Prado, el Tísimo de Misa, el Bellas Artes de Sevilla o el Museo de Arte de Boston.